Dentro del pecho tengo un recuerdo de talgo y almidón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, la mascarita es lista para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Para usted que no es tan solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito que ayer solito en el carnaval Quien lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval Cajas y coplas bajo la lona hasta el amanecer Y de papel pintado el decorado sabía tener Y de papel pintado el decorado sabía tener Llena de albarca estaba la carpa de Don Jaime de Capó Y a la locita y colada nos convidaba me acuerdo yo Para usted que no es tan solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito que ayer solito en el carnaval Quien lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval